Isaac de Nesem. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Nong. En Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba en una altura de unos mil pies. Durante el día se sentía una gran actitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes serán limpias y asosagadas y las noches.